Esa es la Argentina con un show bazar, una explosión de diversión y creatividad. Con más de 35 artistas en escena provenientes de 23 países. Luego de 5 años, Phoenix Entertainment anuncia el regreso de Cirque du Soleil en Costanera Sur. Estreno el 23 de junio. La venta general de entradas estará disponible a partir del jueves 2 de marzo en www.entrada1.com Bueno amigos, dos cositas muy importantes. Rivadavia va a estar en Expo Agro con todo, con nuestro equipo del campo. La verdad van a hacer una cobertura espectacular. Y vamos a hacer otra jornada maratónica de cobertura con todos nuestros móviles el día de apertura de sesiones el miércoles. Atención, con eso van a tener acá toda la información con todos los móviles de Rivadavia en la calle. Y con esto dicho, que era muy importante y había que decirlo, les aviso que ya entró gente extraña. A este estudio. Cristina sin vueltas. De 14 a 16 por Rivadavia 630. Yo lo vi a entrar e hizo un saludo de Divo. Con un besito y la mano arriba digo, mmm, esto es un cambio. Esa respuesta también. Estos son cambios. Es un saludo que yo habitualmente tengo para no interrumpir. Soy Divo. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están todos? Bien. Nosotros bárbaros. Nosotros bárbaros. Nelson K. No sé, que es un tipo jodido. Él hace el típico saludo general, viste. Sí, es como para no tocar ni besar a nadie. Claro, decís que es asquito. Con la mano como diciendo, hola a todos. Como Cristina. Sí, sí, esa cosa. Como Cristina es su jefe. Bueno, agita el brazo. Es como una fobia social, dice usted. Sí, sí, sí. Más o menos así. Ah, ya. Yo pensé que era por lo de Mirta. Claro, en cambio vos. Ni saludos. No, yo le doy la mano a cada uno. A todo el mundo y yo también. Pero bueno, no vas a interrumpir cuando estás en una reunión. Estás en el estudio. Bueno, bueno. Pero aunque sea como. Hay que, por lo menos, tocar un poquito. El contacto. Venimos de una pandemia que estamos todos tan alejados. ¿Cuánto hace? Bueno. Bueno, pero la pandemia no terminó. Bien que defendía, bien que defendía el aislamiento. La pandemia no terminó. No terminó. No terminó. El aspo. Me lo dijo el doctor Khan. Dígale a Fabiola. Dígale a Fabiola que la pandemia. Que bien nos estuvo representando. Ah, sí. A propósito. Generó como mucha repercusión, ¿no? La vestuarista. Sobre todo. Totalmente. Es por lo que generó repercusión la vestuarista. Dios mío. Ninguna otra cosa. Sí. No sé cómo se las va a arreglar para hacer el hashtag, el gato silvestre con esto. A ver, el tema de esto. Claro. ¿Qué vas a hacer? Claro. Hashtag Fabiola próxima presidenta. No, gato. Pero cómo. Escuchá. No era ese el punto, gato. La estuve viendo extraordinaria exposición. Los que antes se babeaban con Juliana Aguada, hoy no pueden reconocer las dotes de estadista de esta enorme primera dama. Se reconoció. Fabiola Yañe nos representa de una manera extraordinaria en el exterior. Se vieron las dotes, ¿no? No sé si de oradora, digamos, precisamente. Ese es un comentario muy machismo. No, es muy femenino. Es muy femenino. Alejandra Gallo, un comentario envidioso. De ningún modo. De ningún modo. He decidido no pasar por el quirófano. Una mujer que critica a otra mujer realmente lamentable. No, es que hay que, digamos. Debería ser más orora. No. Se lo llevó a marzo. Pero así son los periodistas que militan a Juntos por el Odio. Yo no milito de ningún lado. Yo hago periodismo. Odian todo. Estuve este fin de semana en el supermercado. No compraste nada. Hay precios cuidados, por favor. ¿Qué encontraste? Hay un montón de precios cuidados. Hay que buscarlo con la lupa, pero se encuentra. ¿Pero a qué supermercado fuiste? Al que yo lo conozco. Ah, bueno, ahí sí. Y ahí vi... ¿Qué encontraste? ¿Te acordás el precio? Sí. Encontré... No te acordás nada. ¿Qué te decías? Carne de los precios cuidados. Ojo con la dentadura. No. Muy buenos cortes. Sí, sí. Muy buenos cortes. Marroncitos los cortes. Muy buenos cortes. ¿Hiciste el asado después con el corte? No, era para limpiar la parrilla. Ay, Dios, vea. Claro, claro, para eso sí. No, para las grasas, ¿no? Son precios injustos, ¿no? Mamita, mamita, sí. Pero mucha fruta, verdura. Sí, claro. Hay que caminar. Fruta, verdura, mucha no hay en precios justos. No, la que está tirando el gato es fruta. Totalmente, totalmente. A granel. Sos un frutero. A granel. Pero no es fruta podrida. No. Como la que tiran los medios hegemónicos. En serio. Oye, ¿y conseguiste precios justos de canasta escolar? Porque viste que empezaron las clases. Claro, claro, muy bien. Sí, muy bien. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón de precios justos. ¿Cuál? 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 Todos subieron a morir. Usted no fue al supermercado. ¿Pueden conseguir lápices, gomas, hasta ahí? No. Escuchame, y Alberto ya puso en venta la lapicera, ahora que son... Sí, dos lápices. Hoy tuvo una declaración que merece análisis. Sí, sí. Mientras durante el macrismo los docentes peleaban por sus salarios, hacían paros y cosas, hoy están peleando... ¿Por qué? Por no pagar impuesto a las ganancias. Sí, para. Realmente una declaración al corte a los tiempos que corren. Mirá vos, qué bien que están los docentes, porque sube mucho la inflación. Sí, sí, claro, se lo come todo. Rápidamente, claro, los porcentajes se alcanzan. Totalmente, los docentes me van a agradecer, me van a agradecer. Claro. Mirá. Que, bueno. Gracias a Baradel. Están, a su vez, se están dando trabajo los docentes, porque están contratando contadores para que les puedan dibujar los números. Claro, es toda una cadena, se va generando. Con los aumentos que generan... Yo creo que usted debería ir con Baradel a la apertura de sesiones. Claro, claro. Así hay alguien al que insulta más que a usted. Espero que vaya alguien a la... Claro. Porque ya me dijeron que... Dice que no se moviliza nadie. No va a ir nadie. Hay sectores que no van a movilizar. No. Claro, claro. Efectivamente, presidente. Esperemos que el miércoles vayan. Hoy no había muchos maestros. No quiero que digan, no trabaja para la victoria del frente. Claro. No trabaja. Lo que pasa es que usted tiene una interna. ¿Y va a ver afiches? ¿Va a ver afiches? ¿Ya lo viste en la afiche? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Se sacó muchas fotos? ¿Van a estar por el congreso? El afiche que va a salir ahora, que se los voy a mostrar en exclusiva. Sí, claro, claro. Para la gente de YouTube, sí. Alberto 2023. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Ahí está. En la O, tiene el mapa de la República Argentina. El mapa de la Argentina. Muy creativo. ¿No le faltan las Malvinas? No, no, si haces zoom, las ves. Y la Antártida no la puso. La Antártida también es argentina. El sur también existe, presidente. Quedó perdida en el azul profundo. ¿Qué pasó? Por todo lo que hicimos y por lo que falta hacer. Claro, eso que es mucho. Espacio A23. Mirá. Si fuera una ficha de masa, sería el espacio A24. El mío es espacio A23. Claro, está bien. Por el año, está bien. Es muy bueno, es muy bueno. Está muy bien. ¿Y qué opina la ficha? El presidente es de corazón. No, totalmente. Claro. Eso es hermoso. Eso es de él, eso es muy suyo. Claro. Sí. De corazón a corazón. Totalmente. ¿Y con quién va a competir? Fue el primer sticker. Bueno, se va a presentar Guado. Sí. Va a presentarse... ¿Quién? ¿Masa o Cristalina Georgieva? Se nacionalizó Cristalina. Cristina sí se anima. Claro, claro. Claro. Daniel Scioli también es otro candidato. Hay mucho. Está con todo, ¿eh? Le ganó a todo. ¿Se lo parió? Le ganó a todo. Se tiene fe. Sí. ¿Sigue hasta acá? Sí. Sí. Es verdad, es verdad. ¿Crees que va a terminar el mandato? Sí, claro. Pero llegué hasta acá. Sí. Totalmente. Scioli dijo que lo acompaña en el puesto que sea necesario. Hasta la puerta del cementerio. No. No lo acompaño si hace falta... ¿Quién es embajador? ¿Qué? ¿Buen compañero? Claro, porque miré que lo nombró en todos los puestos que quería. Sí, es verdad. Y si lo nomina vice... Claro, claro. ¿Te va de vice? Sí, listo. Claro. No, ya fui vicepresidente en una oportunidad. Claro, sí. En el año 2003-2007, quiero que recuerden que en ese momento Pichichi Dalicioni dijo, ¿no habría que aumentar las tarifas? Sí. Y lo casi... Bueno. Vuela. Abajo. ¿Te acuerdas? No me hicieron caso. Guadaño. No me hicieron caso. No, no. ¿No? No me hicieron caso cuando después dije Macri iba a venir con tarifazo, ajuste, devaluación. Y usted también. Lo que no habíamos hecho antes. Claro. Lo advertí dos veces. Esta es la tercera. La tercera es la vencida. Y le va a tocar a usted. Los tarifazos, la devaluación, todo eso. Claro. O sea, usted dice que si hubiera sido presidente no tendríamos ningún problema. Usted que no lo pensé. No, le estoy dando un tip para su campaña. Alguien tiene que ser de Dualdi de Remelenico. Ah, la pelota. ¿Quién sería? ¿Quién sería? No sé. Nadie se anima. No. Claro. Fueron personajes. Fueron personajes. Entonces usted puede quedar para el 2027 entonces o no. No sería una idea. Pero hay que llegar, ¿no? Embajador. Falta mucho. No, pero usted es su vida. No, pero usted se empieza a cómoda. Yo como la lancha, como la grana argentina. Claro. La leche explotó, guarda. Claro. Pero mi compañero siempre me decía, acelera, Daniel. Y yo le decía, no, vamos despacio. Vamos. Claro. Total, se modó lo que competimos. Algunos de los dos llegan. Claro. Si no llega primero, no llega así. Nos turnamos, nos turnamos. Ahora, yo lo veo muy cerca de mi ley, Daniel. Tiene buenas ideas. Ha sido asesor mío. Claro, claro. Y me parece que puede ser uno de los interlocutores a futuro. Pero ¿cómo conviven en su mente, en su ideario político? Sí. Mi ley. Ajá, tiene razón. Vengo de ahí. Entran todos. Sí, es amplio. En estos años no me han permitido sacar del clóset todo ese caudal menemista que tengo que hacer. En realidad usted es peronista, a ver si puede ser cualquier cosa. Contiene multitudes. Claro, o sea, como tal cual. Alberto Fernández también fue menemista. Nos vamos adaptando, nos vamos adaptando. Cristina también fue menemista. Claro. Cristina también. Quizás puede estar un vicepresidente de otra coalición. Claro. Aquí se adapta. Cristina y Cobos. Sopla el viento. Vamos acomodando. Sopla el viento. Claro. Está bien. ¿Cómo lo ve más ahora en la reunión del fondo? Bueno, me extraña que los sectores de nuestra coalición, que pertenecen a la izquierda, no cuestionen lo que es una estirada de mecha. ¿Cómo? Que digan nada respecto a este crédito del Banco Mundial que es más deuda, amigo. Claro, claro. Amigo. Usted está queriendo decir que Massa va a dejar una bomba. La estirada de mecha. Me gusta la estirada de mecha. Es una cosa. Una estiradita de mecha. Qué fuerza. Me parece que hay sectores de nuestro espacio que deberían cuestionarlo y no lo están haciendo. Por ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Y bueno, están dormidos los sectores tan silenciosos. Y los sectores que a veces a mí me cuestionaban. Y que me decían Scioli en la derecha de nuestro proyecto. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Sabe que Néstor tiene razón? Lo cuestionaron tanto por aumentar las tarifas. Y ahora al final Massa está aumentando las tarifas. Ahí está. ¿O no? Totalmente. Ahí está. Totalmente. Tarde y mal. Cuando era vice de Néstor, lo mal que le fue con eso. Bueno, por eso. ¿Y a quién le gustaría enfrentar, Daniel, del otro lado? La reta. Estoy dispuesto a competir con lo que sea. Ah, usted le gana a cualquiera. Pero primero... Pero claro, al que sea. Está bien. Bueno. ¿Qué actitud? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Claro. Primero tiene que ganarle a Alberto Fernández. Bueno, si se presenta... No, no estoy dispuesto a hacerle pasar un mal momento. ¿En serio? ¡Ah! En serio. Pero qué hacemos... Ojo, ojo, que hay gente en su espacio... Yo se lo voy a preguntar a él. Gobernador Kicillof. Hay gente que quiere que sea usted, ¿no? No que sea Siole. Porque usted es puro. Usted es de la esposa. Yo estuve con Juan Grabois y quiero que mi presidente sea Juan Grabois y no es Cristina. ¿Ah, no lo va a votar nadie es Juan Grabois? Estuvimos todos reunidos con Juan Grabois y la verdad es que coincidimos en que no podemos tener a otro mediocre, a otro tibie en el cargo de presidente. No podemos tenerlo. Si no es Cristina, es Grabois. A mí me importa la hocha. Esa foto con Grabois me dio idea de calor humano. Ajá. Qué notable. Calor humano, sí. ¿Cómo sería en el zona? Y bueno. Calor humano. No, no. Entre la estirada de Meche y calor humano. No, qué luna. Había olor a pueblo. Claro. Nosotros no tenemos el olor a colonia francesa que tienen los que nos endeudan. Perdón si a vos te gusta más el perfume Lagarde. No. Pero nosotros tenemos aroma a pueblo. Yo, usted está interpretando. Yo dije ahí daba idea de calor humano. El perfume Lagarde compite con el O de Leucón, ¿no? Claro. Está buenísimo. Mirá. Hoy vuelvo, ¿eh? Hoy vuelvo. ¿En serio? ¿En serio? A las 22. Agendamos. Qué bien. Un regreso esperado. Con todo volvés, ¿no? Aumento todo. Para defender la red. Te vas a llenar de perfume. Ay, Dios. ¿Cómo anduvo el Odeleuco en la temporada? Estuvimos vendiendo a full. ¿Sabés cómo? No pude comercializar, Nelson. Sí. En locales. Sí. Porque el gobierno, a través de Matías Tombolini, censura mis productos. Ay, ¿pero qué trajías? ¿Cómo lo persiguen? Así que lo estuve vendiendo en la playa con un carro. Qué bien. ¿Por dónde estuvo? ¿Qué playa estuvo? Anduve por Carilo. Ah, anduve por Dinama. Todas playas chetas. Sí, sí, sí. Escuchame, como están las cosas, tendrías que tener una sucursal en la salada. Claro. Claro. Hay gente que no se fue de vacaciones. Totalmente. A esto en realidad. Anduve vendiendo en los centros turísticos top, top. Claro, sí. Repartiendo el carro. ¿Y qué le pasa en el cuerpo a una persona que usa tu perfume? Claro, es lo del eucóbulo. ¿Qué genera en el cuerpo? Automáticamente cambia de opinión. Mirá. Ah, qué bueno ese efecto. Si es quinerita, se hace antiquinerita. Ah, ¿en serio? Bueno, esto se pará. No te sirve comprar ese perfume. Vamos a hacer la prueba. A ver. Vamos a hacer la prueba. ¿Con quién? A ver, Gato, te vamos a regalar un perfume. Vení. No creo que logre convencerme de defender a Juntos por el Ojo. Esperá, esperá. A ver, a ver, a ver. Esperá, ¿vos aceptás la prueba? Gustavo, ¿vos la aceptás? Por supuesto. Perfecto, mamá. Mirá que nos querés. Me prometo a este experimento porque somos un gobierno de científicos. Perfecto, bueno. Dale, dale. A ver, Pablo. Es muy adorado. A ver. Ay. Ay, ay. A ver. Ay, le entró al ojo. Le entró al ojo. A ver. Esperemos que Cristina Fernández de Kirchner renuncie a la vicepresidencia y cumpla la condena. Usted, señora, tiene que respetar a la justicia. No está proscripta. Usted, Cristina Fernández de Kirchner, hashtag condenada. Pero qué buen perfume. Pará, probémoslo con otro. Increíble. Claro, te cambian. Probémoslo con otro. Lo cambiamos. Gorilas en la niebla. Lo cambiamos. ¿Con quién más lo podemos probar? Lo hicimos del club. Lo hicimos del club. Pará, le digamos al presidente que tenemos un regalo para la apertura de sesiones. Claro, claro. Presidente, tenemos un regalo que no va a fallar para que lo aplaudan en la apertura de sesiones. ¿Qué regalito? Perfume. Perfume. Perfume, presidente. ¿Qué regalo me vas a dar, bebé? Un perfume. No, no. Tranquil. Un perfume. Perfume. Así puede atraer más guiño o guiño. Claro. Chica. Guiño o guiño. Guiño o guiño. ¿Acepta? ¿Acepta, presidente? No le digamos. No, no le digamos. Sí, cómo no. Estoy dispuesto. Ahí está. Ahí está. Mire. Mire qué buen empaquetado. Qué buen packaging. Ahí le ponemos de vuelta. Ahí está. Ay, qué lindo que es, eh. Ay, vio, presidente. Vio que bien juega. No iba a pensar como pensaba antes. A ver. Dame más el... Dame un poquito más. Acá me pongo un poquito más. Dale gas. Dale gas. Ahí. Ahí va bien. Sí. Bueno, este miércoles tengo que abrir las sesiones. Claro. Ordinaria. Sí. Son ordinarias porque al lado está una persona que realmente le da asco al país. Por lo menos al 80%. El país tiene asco de tener a una vicepresidenta más corrupta que más de vos. No. Así que estamos acá para decirle al pueblo argentino, primero y principal, perdón. Quiero pedirle disculpas por estos seis años. Qué bárbaro. Al fin. Muy bien. De una gestión fallida. Muy bien. Muy bien. Una gestión fallida. Él pide perdón por todo. Por la agroña de olivos. Y les pido a mis compañeros del Frente de Todos. Sí. A ver. No se presenten porque no tienen nada nuevo y mejor que presentarle a la sociedad. ¡Aluna autocrítica! Tenemos que hacer una autocrítica dentro de nosotros. Presidente. Un aplauso, Prensi. Lo queremos. Che, qué bárbaro el perfume. No, venga, venga, venga. ¡Tacula! Pero usted no lo usa, Alfredo, porque si no... Son mis glándulas sudoritas. ¡Hala, miércoles! Pará, yo creo que la prueba máxima, con todo respeto. Sí, cómo no. Con todo respeto a la prueba. Acá, donde se juega el perfume, el destino. La prueba del agua, sí. La prueba... ¿Cómo se llama? La piedra de toque del alquimista, es carajo. La piedra de toque que determina si esto es oro o es plomo. Muy bien, muy bien. Es probárselo a Víctor Hugo. Sí. Víctor Hugo, es cierto. Sí, es verdad. Muy bien, Cris. Víctor Hugo, ahí te creemos. Yo creo que no le va a hacer efecto. A ver, a ver, a ver. ¿Quieren usar de conejillo de hilo? ¡Ah! Es vivo, es vivo. No, mira, Víctor Hugo, si tus... Que soy para ustedes, una rata de laboratorio. No, 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 no. Si tus convicciones son reales, este perfume para vos va a ser como agua de alibur. No, no, sí, efectivamente, agua de alcohólico, sí. ¿Qué tengo que hacer? Ponerte un perfume. Se puede poner un perfume, lo prueba, pero bueno, tiene unos efectos, cuidado. ¿Qué efecto tiene? A ver, bueno. Uy, se puso un montón. Se lo pongo acá. En las muñecas. A ver, muñecas. Sí. También acá atrás de la orejita. Miren que la muñeca también va en las esposas, ¿eh? Qué muy, qué muy importante. Atención. Ahí no, ahí no. Y ahora, ¿qué pasa? No, vio, acá no, vio, no. Bueno. Sí. ¿Qué pensás del gobierno? ¿Qué pensás del gobierno? ¿Qué pensás? Una mierda. ¡Uh! También logró. No. El lo de Lucón es infalible, Cristina. Es un desastre. Es tremendo. La porquería absoluta. Está tremendo. ¿Ya? Pero el gobierno de Cristina, el gobierno este, es lamentable. Mirá. Ay. Tiene que asumir Cristina. Mirá. Ah, ojo. El gobierno, claro. Tiene que asumir Cristina. Ojo, entramos, entramos y no. No está Cristina, de vicepresidente. Claro. Vio que lo dijo Darío Grandinetti. Por eso, es como una especie de... Ella es como dijo Darío Grandinetti. Como cuando estaba Cobos en su momento. No pertenece al gobierno este, así que... Claro, claro. La extraña. Pero, a ver, ¿a Cobos le dicen que era un traidor? A Cristina no le dicen que es una traidora dentro del gobierno. No, ella... ¿Cómo se acuerda, chicos? Ella en realidad... En realidad... Cuidado. Es una persona que... Fíjense la grandeza y la humildad que tenés. Uh, no, no hizo, no hizo. Le dio la oportunidad a Alberto Fernández. Rari, Rari. A ver si podía superarla. No. Cuando no la pudo superar, tiene que ser ella. Claro, pero no quiere. Bueno, la conclusión no lo hizo feito. No, no, no. Pero ella no quiere. Venció, venció a lo del... A lo de Lucón. En la cama con ella. Nelson, así que... ¿Y vos qué? Ay, qué miedo eso que dijo. No, pará. Mirta, no te enojes. No, no es que Nelson va a la cama con Cristina. No. No. Me parece que... Y a pocos días. Es un lío bárbaro esto. Con Cristina también. Hicimos sexismo la caneta radio. Con Cristina también. Sí, sí, sí. Me parece que lo hicimos sexismo. Ay, Dios, qué miedo. Se lo están disputando. No, pero usted tiene que... Tirele el perfume. Así cambio de opinión. Ahí está el tour de la vida. 50 sombras de Nelson. Claro. No. Le voy a hacer probar el o de la Ucona. Claro, por eso. A ver, Mirta. No le hace falta. Una botita. A ver. Pero se va a ir para el otro lado, Mirta. Ay, bueno, bueno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta radio tan gorila? Ay, Mirta. ¿Cuál es tu candidato, Mirta? Mi candidato es el que diga la señora Cristina Fernández. ¡No! En ella hizo fe. Le hizo el efecto inverso. No es ella el que nombre ella. Claro. El efecto para el local se llama. Le gustaba. A usted le gustaba en un momento, Cristina, y después, bueno. Sí, 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 sí. Pero lo del sur... En un momento a... A su casa, claro. Pero lo del surdaje, ¿en qué quedó? Por suerte vino el surdaje. Gracias a Dios. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y lo del local hace ese efecto. Porque si no se venía el derechaje. Te hace cambiar la opinión. Te hace cambiar la opinión. Sí, totalmente. Vas a la opuesta. Te vas a la opuesta. Mirta, estamos azorados. Qué sustancia química. Estás bajando de Sierra Maestra, Mirta. Así que espero tener muchos años más para ver muchos presidentes del Frente del Comité. Ay, Mirta. Qué rara, Cristina. Para verlo a Máximo, a Florencia, a Néstor y a Iván. ¡No! A todos. ¡Claro! También está Francisco, el hijo de... Totalmente. A ver, pará, pará, pará. Tengo una idea. Se reproducen. Póngale al Papa. Claro. Y pero el Papa no se entiende. No, pero el Papa lo mejor cambió de opinión respecto del peronismo. Yo ya dije que no soy peroncho, ¿eh? No, sí, claro. No, yo no tengo nada que ver con esto, ¿sí? ¡Ah! Pará, a ver qué pasa. Bueno, ya lo usa, me parece. Yo soy un libertario de toda la vida. No te puedo. Viva la libertad, carajo. Sí, lo puso, pero puso. Es preferible. La mano invisible del mercado, antes que el puño opresor del Estado. ¡Qué bárbaro! Se puso lo de Leucón, el Papa. Le llegó, claro. Antes de hablar con Sergio Rubin para la biografía, se puso lo de Leucón. ¿Le gustó la película, la de los dos papas? No. Hablaba con Ratzinger, no. No, un embol. Esas cosas de Netflix, no. Aparte, no era que teníamos largas charlas. Ahí lo hicieron como que se juntan a hablar. Sí, no charlaban. Dos palabras, ¿eh? ¿Cómo estás? ¡Pene! Claro, aparte de buen alemán. ¿Sabían italiano? Usted sabe poquito italiano, más o menos. No, el coccoliche lo manejo. El coccoliche, sí. No me agarre y... Fratelli, Sorelli, ya está. Porque Ratzinger, además, ya últimamente no quería hablar con nadie. Mala onda. Estaba en la suya. Claro. Por eso. Che, yo te digo, acá la prueba final, porque ya estoy creyendo que esto hace efecto. Es volúble. El único que zafó fue Víctor Hugo. Sí. Sí, es que él era imposible de doblegar. Víctor Hugo es... Qué potente. Era difícil. Tiene máxima pureza, Víctor. Claro. Hay que ver si no hay un efecto de dos, si no hay que insistir con la dos. Puede ser. Yo creo que tal vez le dieron un otrucho. Y si le dan a Lilita, ¿qué le pasa? Epa, a ver, a ver, a ver. Lilita, te lo veo difícil también. Dale a prueba. A ver. ¿Cómo estás? A ver, otra vez. A ver. ¿Qué le pasó, Mijeris? Te vas intoxica. Se va emborrachada. Ahí le pusieron a Lilita. Digo, ¿qué tal? Malas tardes. Hola, ¿cómo le va? Ay, no, Lilita, te extrañaba. ¿Cómo dice? ¿Cómo anda? Chicos, por favor, mesura tranquilidad. Sí, claro. Tenemos que resolver. Mire. ¿Quién es el candidato? Ay, Dios. Está igual. Y, por favor, no le hagan caso a Mauricio. ¡Ay! Bueno, pero usted a veces va contra Mauricio. Pero usted dijo que el candidato ahora radical es manes. Sí, sí. Es una trampa. Ah, claro, sí. ¿Por qué? Pero usted no dijo que lo quiera, Mauricio. Lo adoraba. Claro. No se entiende mucho, ¿no? Hay momentos que sí, momentos que no. Es como que cuando usted los adora se mueren de miedo ellos. Claro, claro, claro. Porque detrás del te adoro viene... Todos quieren su caricia. La adora a Cretena Karnas. ¡Ay, no! El perfume. Ahí le hizo fe. A Fabiola. No. A Fabi. Y también a Alberto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿En serio? Sí. Y a su hijo Dizzy también. Lo adoro. No. El perfume, aunque sea masculino, hace efecto a las mujeres también. Dilan, claro, no se me ha olvidado. Sí, qué efecto agudo hizo. Increíble. Tremendo, tremendo. Es un efecto... Claro, pero debe ser una versión unisex. Claro. Porque es para hombre y para mujer. Claro. Va para todo. Va para todo. Está bien. Es como el one. Qué fino. Para mí que Masa lo usaba desde hace rato, ¿viste? Sí, claro. No, él no necesita. Le viene dando seguido. No, no sé. Sí. Ya con... Abre la canilla. El agua de Malena ya. Claro. Sí. El agua de Malena. De Aiza lo vendí. Tremendo. Bueno, pero qué espaldará... Además cambia en el día él. Claro, claro, claro. Claro. Ahora, qué espaldará solo del fondo, Alfredo, también. Para su gestión, para, ¿no? Señores del Fondo Monetario. Flexibilizan todo. Hacen la vista gorda con las reservas. Señores del Fondo Monetario. Qué vergüenza. Litalina Georgieva. Una populista de izquierda. Una búlgara populista. Pero se se observa. Acá necesitamos una Nupzin. Una Ann Kruger. Una Teresa Terminaciana. Esa era un funcionario de fondo que decía, no, le cortamos el chorro. La mierda. Listo. Qué tremendo. Hacer aguantar hasta el final un gobierno. Castro Chavista, Quinerista. No, señores. No. Un poco exagerado, también usted, Alfredo. Tiene que irse con piedra o sangre. No, 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 tranquilícese. Pero mejor, Alfredo, mejor que el gobierno termine y la gente, la gente, la gente bote. Tiene que llegar al programa esta noche. Tranquilo, cuidado. Claro, hay que defender la democracia. Porque hoy vas a romper todo, ¿no? Hoy era mentira. Mamita, lo que va a hacer es... Ay, qué miedo. Me imagino. Estalla. Me imagino. No te va a alcanzar una hora, ¿no? Una hora y media. Muy bien. Así lo somos. Media hora al cano. Claro. Sí, está Viviana. Escuchame una cosa. Qué válido, ¿no? ¿Y cómo estará? ¿Cómo va a ser el concert? De once y media a doce y media. Claro. ¿Cómo va a ser el pase? ¿Le vas a poner perfume a Viviana también? Claro, claro. Ojo, ojo, ojo. Porque a ver si cambia. Primero le voy a vender a los técnicos. Ajá. ¿En serio? Se te van a hacer cinco nes. No, los técnicos son quineristas. Ah, mirá. Todos los técnicos son quineristas. Claro. Mirá. Sí. Pero, escúchame. Hay que transformarlos a ellos, primero. ¿Cómo llegaste a descubrir esta fórmula? Eso. ¿Cómo descubriste la fórmula? ¿Cómo descubrir esta fórmula? Bueno, sucedió una vez. Es como una poción. En Jesús María. ¿Qué pasó? Ah, mirá. Y Jesús María, ¿viste? Lo que es. Festival de Doma y Paralobas. Sí, tal, sí. Canciones que van queriendo serenatear. Jesús María. Y en ese momento. ¿Comiste un salame? ¿Qué pasó? No, de Colonia Carole. Y estábamos ahí reunidos. Estábamos moviendo a doma, todo eso. Sí. Y junto el changuito. El changuito. Tenía una novia que nadie. Ay, qué pecado. Claro. Mejor. Decía, esto no puede ser. Sí. ¿Cómo están maltratando animales? Claro, salió la... Cada tanto habla. Entonces yo estaba dándole al ferner, al ferner. Ajá. En un momento le digo, ¡cúchame, querida! Y el vaho ese. Ah, el aliento. El perner, el aliento, la transpiración. Qué raro. Hizo como un Big Bang. Qué raro. Me dijo, ¡ah, tienes razón, Don Leuco! Don Leuco. Ah, y ahí fue. Viste que tenías... Fue como la máquina de Dios. Más raro eso. Más raro es tremendo. O sea, que lo de Leuco está hecho a base de un vaho. Sí. Ay, Dios, qué horror. Pero es feo. Qué horror. Dios. Yo pensé que era como más nada. Gente que estaba higienizada o no. Qué varo. No, me tienta a pensar que le puede pasar a Cristina. Claro, claro. No, es tremendo. No, no creo que ahí... Bueno, cuando yo la entrevistaba, a Cristina Fernández de Kirchner, era una persona suzonable. Claro, claro. Sería tu vao. Después que... Era crítica. El peronismo y todo eso. Sí, pero bueno. Quizás le dieron ese perfume antes de tiempo. No la entrevisté más. Y ahí está. Ahí la tenés. O sea que la culpa es tuya. Mirá, mirá. Si seguía al lado mío, seguramente no sería la Cristina que dejó. Así que lo de Leucón está hecho a base de un vaho. Sí. ¿Qué lo parió? De una kirchnerista. Qué fueron. Qué feromona. La rabia. La rabia. La brosa que me generó esa chica kirchnerista. Ah, hizo... Me hizo segregar. Claro. Ese tipo de glándula. Claro. Y ahí fue. Y ahí está. Es como si... Y después pasa como a la mosca, viste. No me quiso contradecir más. Me dijo, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Sí, lo que voy a decir, lo que voy a decir. Se hizo viral. Se hizo un virus. Lo que voy a decir, lo que voy a decir. Viral. Qué horror. Se hizo un asco, ¿no? Yo me pregunto cómo será la convivencia en la nación más, ¿no? Ahora que se larga la programación, vuelve a Alfredo, ¿no? Y Carlos, ¿cuándo volverá? Carlos, ¿cómo estamos? Claro. Lunes y próximo. Carlos. Ah, tenés toda la agenda, Carlos. Cuidado, porque por ahí terminás de amigo de Rivas y Manjaldani si te pones este perfume. Claro, claro. Ojo. Yo sé que ellos me están observando todo el tiempo. Siempre. Siempre. Barra escuchando. Siempre. Como la película, en todas partes todo el tiempo. Pero el próximo lunes se les acaba la festichola, ¿eh? Mirá. El próximo lunes volvemos con todo. Sí, claro. Vos también. Además, Alfredo ya dijo que este lunes empieza, pero la semana que viene ya hace de martes a viernes. Claro. No le perfume, Carlos. Hace falta hablar con Viviana, ¿no? Claro. Hay problema, hay horario, hay grisla. Hay que... Sí. Bueno, pero vos sos un caballero, sos un canciller vos. No, incluso me gustaría invitarla al momento whisky. ¿Por qué no? Claro. Mirá que... Qué interesante. Se va a poner celosa a Amelia, ¿eh? Mirá que lancero. Se pone celosa a Amelia. Bueno, bueno, es una cuestión de trabajo. No, no creo. Un compañero de trabajo. Lo mío es profesional. Por supuesto. Pero sí puede pasar, ¿no? Muy bien. Por eso. Pero hay que ver algunas cuestiones. Para mostrarlo con sutileza. Despacios. Sí, sí, sí. Qué lío, ¿eh? Cuánta gente. Firmar, ¿no? Firmar los contratos. Como en el programa de Georgina, que se van turnando, porque hay muchos columnistas. Van dos, un día, otro día. Claro, claro. Tendrías que llevarlo a Alfa al momento whisky, Carlos. Podría ser eso. Alfa ha quedado huérfano. Claro. Justamente Alfa, fíjate que anda deambulando por todos los canales. La pegó nota en caras, ¿eh? Para la búsqueda de algo. Ahora metieron... Perdón. Sí. ¿Qué pasa? Mira, vengo a decirles buenas tardes. ¡Ay! Muy bueno. Llegó Ame. ¡Ay, a miedo! Llegó Ame a marcarte la cancha. No te vayas, Ame. Vení, vení. Llegó Ame a marcarte la cancha. Y está controlando. Mirala a los ojos y decile lo mismo que nos dijiste recién. Totalmente, totalmente. Que te hablaste con Viviana y no sé qué. No soy de este pase. No importa, Ame. No, muy bien. Por favor. Miralo a los ojos punzante. Lo de Viviana no es una broma. Nada que ver. Yo le dije que es una función solo laboral. Mirá cómo se achicó. Que vos no te ibas a poner mal por eso. Tanto tiempo teniéndole la vela al señor. Teniéndole la vela. ¿Qué es ser? ¿Te tuvieron la vela? Es muy bueno. Lo que pasa es que está en el canal. Claro, claro. ¿Qué pasa? No, no sé. Negociá. Negociá. Vos tenés que el lunes empezar. Total, ojo. No quieren poner nada. Me voy. Me voy porque... No me siento bien. Cristina, qué momento. Qué macho domado resultaste. Qué difícil. Ahí no te lo armaste. Mirá lo que armaste. Sí, se armó una bataola. Te deconstruiste, Carlos. Alfa y uno solo. Te va a costar. Sí, Alfa y uno solo. Vieron lo que dijo. Negoció mejor. Como que estaba negociando mal. Claro. Muy bueno. Sí, me parece que... Durísima, Amelia. Sí, claro. No arreglé bien la taruna. Claro. No, a mí lo que me parece es que vos tuviste una idea... Claro. ...y dijiste otra cosa. Claro, efectivamente. Y cuando no hay coherencia ahí... No hay. Ahí está. Se intuye. Viste otra cosa. Como el gobierno, Carlos. Claro, claro. Vos viste algo que no te gustó. Eso dijo Nola Reutemann. Aunque después lo negó. Sí, sí. Pero... Nunca aclaró. Nunca aclaró. Sí. Pero bueno. Pero siento la fuerte presencia de ella. Qué bueno. Qué bueno. Atente, atente. Voy a tener que limitar la compañía femenina. Me parece que sí. Bueno. Es un Latin Lover. Un gran abrazo para Rodolfo de Santa Elena, Entre Ríos, que nos escucha. Sí, Rodolfo. Bien. Gracias a Walter, que dice A23. Campaña de Alberto. Campaña de Alberto. Dice, claro, A23, hundido, batalla naval. Ah, claro. Claro. No, no lo puedo creer. Qué bien, ¿eh? Qué muy bueno. Bueno. Sí. Dicen que acá hay fotos ya de Nelson y Mirta en el Chao Chao. No. Ah, tiene fotos. Qué genial. No, claro, en el medio de cuando se estaban casando. Mirta, ¿dónde fueron el fin de semana con Nelson? No voy a decir. Ah. Un lugar muy íntimo. Ah. A los siete lagos, dime la haber ido. No se cuenta. Claro, está bien. Está bien. Al correntoso. Eran siete, pero no lagos. Epa, la pelota. Graciela de Agostino dice, hola, mesa, ¿cómo están, cariños? ¿Cómo siempre viéndolos? Leucocito, tirale el perfume a todos los planeros. Al Papa también le deben haber puesto el perfume de Leucocito. No, no, no. Dice, hola, Carlos, sos un capo, vos y todos los personajes que día a día nos hacen disfrutar. Un genio que me manda un saludo pichichi, dice Antonio Oro. Ahora yo, amigo Antonio, con fe, con esperanza, con optimismo, para adelante. Sí, de gracia que le pide un saludo. Mucha gente, más de la que vos pensás. Sí, no creo. Laura Comolio dice... La foto de Maripeta eran cinco, ¿te acuerdas? Mira, Laura Comolio dice, ¿cuándo anuncia Mirta? ¿Qué? Mira, el embarazo. No, pero ¿cómo no? No. Están pidiendo, ¿eh? Uy, qué interna. Pero no puede ser. Con Marcela. Tal vez hacen bien de subrogado. Sí. Puede ser. Silvia Fatica también dice que nos escucha. Luis María Corti también. Bien, cuánta gente. También, Babi para todos. ¿Quién más? Hugo el Pizzeros. Mira. Hugo el Pizzeros. Nos escucha. Bien. Adriana Lucila Rossi, Patricia Niro, el Dani. Bueno, una cantidad de gente impresionante. Muchas gracias. Y acá Tommy me manda tres cortitos. A ver, dale. Situación de un matrimonio arreglando las cuentas. El marido dice, si supieras cocinar, nos ahorraríamos un dineral en la cocinera. Y la mujer le dice, ok, pero si vos supieras hacer el amor, nos ahorraríamos un jardinero. El novio le dice a la novia, ¿por qué no me decís cuando llegás al orgasmo? Y la novia dice, y porque no me gusta llamar por teléfono cuando estoy en el trabajo. ¡No! Y este también dice, un marido le dice a su mujer, apuesto a que no podés decirme algo que me haga feliz y triste al mismo tiempo. A ver. A lo que la mujer piensa un instante y le dice, eh... La verdad que... No lo podés decir, no te diste cuenta. ¿Qué? Ay, ya. Con otras palabras, dígalo. Me parece que no se puede repetir. ¿Qué? Se puso colorado. Pasa otro. Ay, otro chiste. Esto no ocurrió. No, no, no. Borralo. Borralo. No se echan, no se echan a todo. Ay, qué lástima. Me quedé con la intriga. Claro, porque le hicieron, entró como un caballo porque el tercero era el más bravo y no lo leyó. Cacho dice, excelente inicio, Carlos querido, abrazo enorme de la familia Romero Bargero. Mirá que bien. Inicio de clases, ¿no? A ver, sí, claro, inicio. Cambiando. Es cierto, hoy todos los peques. Hernán dice, uno light. No, no, tampoco, no. Pero decilo, decí. Si él te dice que no, créeme. Imagínate. No, no. Gabriel. Le pusieron perfume a su cuenta. Al final sos un cobarde, claro. Este es suave, dice. A ver, a ver, a ver. Gabriel Oscar. A ver, Gabriel Oscar. Dice, mi ginecólogo dice que no puedo tener sexo por dos meses. Así, y tu dentista, ¿qué dice? No. No. Qué bárbaro. Tira el micro.